una persona muy importante, así que nada, le damos la introducción, le damos completamente la introducción a Alejo Bertoya, bienvenido al canal, aplausos a Alejo, uno de los productores del evento Alfresco, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias chicos, ¿todo bien? Estaba muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo arrancaste tu día? De primera. Excelente, me alegro. Un poquito de frío nomás. Sí, ¿no? Un poquito de frío. Ahora salí sin buzo. ¿Sin buzo? Sí. Pero está bueno, está bueno todavía así, ¿no? Está bueno, sí, más para cortar con... Sí, con tanto calor. Supongo que tendrá algo que ver con Alfresco. Ah, me alegro. Cuéntanos un poquito de qué está tratando el evento que van a hacer próximamente. La idea es tratar de hacer algo distinto de lo que estamos acostumbrados acá en la ciudad y nos surgió la idea de poder generar algo que tenga que ver más con el día que con la noche, más allá de los gustos musicales de las personas, que pueden variar y pueden ser súper eclécticos. Poder salir de la nocturnidad con algo que estamos acostumbrados, que en este caso es la música electrónica específicamente y que quizás se vincula mucho con ese aspecto, ¿no? Con estar en un lugar cerrado, con la noche, con ciertas actividades que pasan dentro de la noche y poder tratar de salir de eso nos parece una propuesta seductora. Por eso un domingo, por eso a la tarde supongo también como más familiar, si le ponemos alguna manera, más picnic, ¿puede ser también? Tal cual, la bajada es un picnic musical en el cual, si bien la idea nos surge a través de un poco esta idea. De juntar gente. De juntar gente. En el ámbito del día. Exactamente. Muchas personas que quizás disfrutan mucho de la música, disfrutan mucho de un DJ que es el canal de la música en este caso, pero que la nocturnidad se le complica, ¿no? Por determinadas, o por cuestiones familiares, o por cuestiones de que quizás no disfrutan de estar hasta las 6 de la mañana escuchando a alguien. Entonces, abrir la puerta también a que exista una propuesta donde puedan convivir todas estas personas también. Diferente. Sea familia, sea pareja, sea quien sea. Sí, o sea, es un evento integral, digamos. Todo lo que hacemos tratamos de que sea lo más inclusivo posible. Desde quiénes participan hasta cómo está seteado el evento y hasta cómo estamos pensando en el planeta y en la sociedad cuando lo ejecutamos también. Entonces, era divertido porque tomamos la decisión de que no haya ventas de un sector VIP, ¿no? Por así decirlo, en donde se convive todo en un mismo lugar. Y era, che, ¿cómo es? No hay VIP, ¿cómo es? No, estamos todos acá disfrutando juntos. Exactamente. Y yo tenía una preguntita. ¿Por qué Alfresco? Alfresco, la verdad que el nombre fue, si bien es algo extraño, en realidad es un día súper simple y es un sinónimo de picnic en italiano. Ah, mirá. Entonces, si vas a Italia, ahora sabés una nueva terminología para ir a tomar un vinito con los quesos al parque. Pero pensando... Lindo, lindo. Sí, sí, completamente. Es un poco esta idea cuando la veníamos pensando y venía pensando de cuándo podía ser y en qué lugar de la ciudad y por qué en ese lugar de la ciudad y en los horarios y la propuesta gastronómica de brunch y obviamente artística. Dijo, bueno, tengo que ir como por este lado, ¿no? Saliendo de lo típico del picnic y tal. Así que surgió de ahí. Es un sinónimo. Ok. Muy, muy copado. Yo tengo una preguntita también. ¿Tuviste que dejar algún tipo de gusto personal para hacer este evento o fue en base al gusto musical que te generaba, por ejemplo, un artista como Ben Bomber? Generalmente cuando abordo cualquier proyecto, sea de un cliente o algo personal, siempre trato de pensar en el público objetivo, ¿no? Que va a estar consumiendo esto. O lo que sea. Cuando pienso una campaña publicitaria o lo que fuere, es decir, los gustos de uno, la intuición de uno tiene que quedar medio a un costado, tiene que ayudar, pero hay que ver estadísticas y hay que ver realmente el que te está escuchando. Analizarlo, claro. En este caso no, ni un poquito. Es exactamente lo que disfruto hacer y lo contábamos antes cuando te lo comentaba vos. Si bien es algo que en Argentina no se hace generalmente, Hernán Cataño lo empezó a imponer con su Sunset Strip, principalmente en Mendoza y en Buenos Aires. En Barcelona sí, está el Branch Electronic, en donde todos los domingos de 4 de la tarde a 10 de la noche, en un parque de la ciudad, se hacen festivales de este tipo. Y cada vez que he ido, la pasé muy bien y lo disfruté mucho. Y a las 10 de la noche te estás yendo a dormir. Obviamente, después hay personas que quizás no tienen tantas ganas de irse a dormir. Y está perfecto y es válido. Queda el manijo. Pero la propuesta, el formato de decir disfruté del aire libre, disfruté de la luz del sol, del calorcito y de musiquita, la verdad que me seduzco siempre muchísimo. Y vino desde ese lugar, obviamente, acompañándome con el género musical del artista que va a ser headliner en esta edición, que es Ben Bomber, un DJ alemán. No sé si lo acabo de espolear o usted ya. No, no, ya sabíamos. Súper, ya estaba genial. Ya sabíamos. Me gustaría igual saber los otros artistas también, además de Ben Bomber, quienes van a estar. ¿Se puede decir o...? Sí, por supuesto, ya lo hemos anunciado. Es un line-up que también, al pensar la artística, todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿En qué momento del día? ¿El sol dónde va a estar en el hipódromo en el momento que va a estar tocando el DJ? ¿Las visuales van a acompañar o no se van a ver por el sol? Ya cuando es de noche, full nocturno, y ahí es como ya empieza el cierre del evento, entonces ya empiezan a jugar otros condimentos. Ah, tremendo. Pero van a estar tocando, a la hora del branch, lo más cerca del mediodía, Steph Tonuti con Gio Tonuti, son dos hermanos, en donde, bueno, el nombre artístico de Gio es Geoban, o Geoban, ahí no sé la pronunciación bien cómo es, pero es un set hermoso y aparte de formato live, en donde están tocando el teclado, están cantando, están haciendo... Ah, va a ser tipo con teclado. No es simplemente una mezcla de tracks y nada más. Música de calidad. En un sector como apartado, exclusivamente para las personas que van en ese horario, y a partir del main stage, Gaspar Torres, un chico de acá de Rosario, que se fue a vivir a Ámsterdam y estación su carrera como DJ en Holanda, y por primera vez va a volver a Rosario a una fecha internacional. Y después Non-Citizens, que son un dúo porteño de Buenos Aires, primera vez que vienen a tocar a Rosario, también, dentro del género de Progressive House, tienen tintes de afro, de música tribal... Afro House. Exacto. Sí, eso está muy hermosa. Es una música muy hermosa, muy sofisticada y muy divertida. Por eso la elección y el cierre, bueno, del headliner, que por primera vez viene a Rosario, Ben Bomber, que seguramente lo hayan sentido. Estamos muy gratos de anunciar que vamos a estar cubriendo el evento de Alfresco, vamos a estar con todo el equipo de Brindis, dándolo todo, la verdad, estamos muy contentos. Muy contentos. Que va a ser el domingo 28 de abril en... En el hipódromo. En el hipódromo, exacto. Sí, a partir de las 4 de la tarde vamos a estar ahí. ¿De 4 a qué horario? De 4 a 23.30 y después todos a dormir. A dormir. Porque al otro día... Claro, nadie sigue. Domingo. Más que nada los pibes, que son todos delincuentes. Bueno, también vamos a estar charlando con la gente, vamos a estar viendo qué tal, cómo va el evento, así que estamos muy contentos, realmente. Va a ser una oportunidad muy, muy linda y vamos a estar disfrutando todos de la tarde. Porque también vos decías, el hecho de que sea un evento de tarde y un domingo, porque al otro día empezás la semana y es como para ir a relajar, si le querés ponerlo de alguna manera. Y con respecto a eso, va a haber alguna zona de relax, como para estar tranquilo, de comida. Comida también, sí. O algo como para pasar ahí el rato, la tarde, escuchando un poco de música. Exacto, son como 3 patas que van a estar ahí fusionándose en el evento, como me gusta pensarlo, que tiene que ver, bueno, obviamente con la artística que hablamos recién, con el brunch, en donde está Dashi brindando un servicio de un brunch de pasos. Y acompañamiento de bebidas. Empanada Project, Green Eat y Ronnie, también van a estar con propuestas astronómicas de poder ir a pasar una linda tarde y poder comer algo y tomar algo rico escuchando buena música. Y como último sería la parte de sostenibilidad, ahí es la forma de cómo estamos haciendo el evento y cuáles son los objetivos reales del evento, que tiene que ver con estar midiendo la huella de carbono, o sea, la contaminación que nosotros vamos a estar realizando con el evento, su medición y su posterior compensación de la huella con plantaciones de árboles y con... Reciclaje de cosas también. Exacto, sí. Separación de residuos y posterior reciclaje de lo que es posible y lo que no. Qué excelente eso, ¿no? Eliminación de los plásticos de un solo uso, donde va a ser todo reutilizable y lo que... Sí, obviamente que quizás como te entregan la comida o el film o lo que fuere, tratar de hacer la separación correspondiente. Sí, reciclaje. Y lo más importante o lo más, quizás, trascendental y que es lo que más cuesta lograr muchas veces para hacer un evento lo más sostenible posible, tiene que ver con la energía, ¿no? De poder usar generadores a base de biodiesel, que ese biodiesel es generado a través de aceite reutilizado de cocina, que de la mano de Rosario Bioenergy, que, bueno, es una empresa acá de Rosario, vamos a tener dos generadores que van a estar brindando electricidad a todo el evento. ¿A todo el evento? A todo el evento de la forma más sostenible que existe hoy. Entonces, ese es el estandarte, ¿no? Después nos divertimos, la pasamos bomba. Pero creo que está súper interesante el poder mostrar muy humildemente que quizás hay otras formas de hacer... Eventos y pasarla de todas maneras bien. Y que sean un poquito más amigables y que le demos un mimo al planeta de vez en cuando y a las personas que habitan. Me parece súper importante eso. La verdad que es muy distinto a los otros productores que hacen eventos. La verdad que es la primera vez que lo escucho. Muy, muy bueno eso. Que tengan en cuenta el planeta. La idea es tratar de hacer algo lo mejor posible, lo más profesional posible, pero lo más amigable. Y cuidándonos entre todos. Sí, bueno, va a estar muy bueno el partnership que vamos a hacer en conjunto. Estamos muy contentos de eso también. La otra pregunta que yo te quería hacer era con respecto a la música y todo. ¿Va a ser seccionado como se suele hacer en algún evento en ese lugar? ¿Tipo en el hipódromo? O sea, el escenario va a estar ahí... ¿Cómo va a ser la presentación? Quiero decir. Sí, el layout del evento tal cual. ¿Ya está algo planificado? Quiero decir, los lugares. Sí, sí, tal cual. Y hay un videíto que ahora se los voy a compartir del renderizado del evento donde vas entrando y vas viendo en cada sector donde están las cajas, las barras, los food trucks, el mobiliario de relajación y los baños, el escenario, la puesta en escena. Así que ahora se los comparto para que puedan verlo. Pero sí, se han hecho varios eventos en donde la mejor forma de poder maximizar el espacio y aprovecharlo es, bueno, con este layout. Con este tipo de renderización sería. Sí, el layout del evento después se renderiza para que vos puedas verlo con anticipación a ver cómo más o menos va a quedar y ir moviendo las fichitas para ir arreglándolo con algo. Si no, vas al hipódromo y miramos para los costados. A ir y algo. Bueno, acá ponemos los baños. Y no lo plasmás de alguna manera. Claro, necesitas medidas, necesitas ver, bueno, cantidades y disposiciones para, bueno, no superponerte y que también sea algo amigable y piola para el que va y disfrute y que no sea todo un paquete de cosas. Sí, sí, completamente. Prodo, ¿tenemos el video para mostrar? ¿O algo por el sistema? No, yo lo puedo mandar. Ah, no, pero eso no se puede mostrar, me parece. Ah, no. No, y no, es un spoiler. Es un spoiler, no lo muestra a nosotros. Sí, no, te hito. Sí, sí, sí. Bueno, puede ser, puede ser, capaz que... Capaz que... Te gané la emoción, te gané la emoción. Creo que se notó mi ansia, la verdad. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de ustedes? Que tengan para... Yo tenía una pregunta para hacerte, ¿cómo hacés vos para coordinar a la hora de trabajar con un DJ internacional así tan grande como Bem? Puede ser Bem o entre otros, pero ¿cómo hacés para trabajar en conjunto con él? ¿Cómo surge, cómo lo llevas a cabo, cómo te relacionás? Está buenísima la pregunta porque además, si hay algo que se suele usar en Argentina principalmente, quizás en Buenos Aires hay algunas productoras que tienen contacto directo con los DJs o con el management de los DJs, pero la mayoría no. Entonces es una productora contratando el servicio de un DJ y después lo baja a las otras productoras. Entonces, las productoras hablan entre sí. Nosotros hablamos directamente, y en este caso son con siete personas distintas, que uno es el management, o sea, el manager del DJ, el DJ, con el tour manager del DJ, con el de técnica del DJ, con el de luces del DJ, con el label, o sea, la discográfica o el sello del DJ, todo por cuenta con el PR, o sea, las relaciones públicas. Todo esto en inglés, ¿no? Todo en inglés, por supuesto, y la dinámica es de validaciones primero. Es decir, en un principio tiene que decir vos quién sos, o sea, qué estás acá, qué es lo que querés. Claro, ¿por qué me lo estás proponiendo, digamos? Tal cual. ¿Cuál es tu trama? Que es el hipódromo de Rosario. ¿Dónde queda Rosario? ¿Dónde queda Argentina, viste? Bueno, le das todo un contexto para que también le... Sí, y ahí es donde tenés que mostrar también un poco tu track record, ¿no? Es decir, bueno, ¿y vos qué hiciste? O de dónde saliste. Claro, ¿por qué me lo estás proponiendo? Y también eso influye muchísimo a la hora de la negociación primero, de decir, bueno, cuál es el cachet del DJ, y después, obviamente, las cosas que te piden, ¿no? Desde camarín, cómo hay que armarlo, y qué bebidas tiene que tener, y el baño, y la decoración. Hasta te mandan un layout de decoración del camarín. Ah, sí. Oteles y traslados, marca de auto, que lo tenés que ir a buscar. Ah, marca de auto también. Tal cual, en qué sector del avión tiene que estar, es decir, todo al máximo detalle. Bueno, ahí están también los desafíos, ¿no? Pero el trato es ese, son muchos frentes abiertos, que vas hablando distintos temas con cada uno, y cada cosa que haces, desde una publicación para redes sociales hasta una entrevista, lo tenés que validar con ellos. Por allá tenemos una pregunta. Tengo una pregunta, Alejo. Dijiste que se hace en España, en otros lugares del mundo. ¿Qué crees que puede tener el público argentino a la hora de una propuesta así, tan diferente, como un domingo a la tarde, o un festival de música electrónica? Un rosarino. O un rosarín. Un rosarín. Y la verdad que fue la primera pregunta que me hice, ¿no? Porque, como lo dije, sale de la intuición y de lo que uno disfruta, después tenés que vender tickets y tenés que pagar los costos y tenés ahí un evento divertido. Entonces, en el análisis, creo que, si bien es desafiante ser algo disruptivo, y muchas veces hacer algo antes o tan antes es lo mismo hacerlo que muy tarde, ¿no? Y termina siendo el mismo problema. Pero creo que hace falta un formato y algo distinto en Rosario, en donde estamos acostumbrados a quizás los fines de semana, de noche, en un lugar cerrado, y con un mismo formato y con un mismo set de visuales y prácticamente con la misma gente, ¿no? Entonces, encontramos de quizás poder, y ojalá que así sea, de poder encontrar un lugar de encuentro en donde, si bien la música es la excusa, que nos podamos encontrar con personas también de distintos ámbitos y con distintas situaciones en donde puedan convivir. Entonces, yo creo que desde ese lugar, más allá de la música electrónica y salir de fiesta, es cambiar un poco a, voy a escuchar buena música en un lugar que me genera algo diferente. A pasar la tarde. Exactamente. Como si fuera una tarde de parque normal, pero con buena música y en el lugar. Exacto. Yo tengo otra preguntita. ¿Cuándo fue el momento, me gustaría saber también, año y todo, en el cual decidiste arrancar esto y cómo lo arrancaste? Y el momento fueron, ahora sí, hace ocho meses más o menos. Y como todo, por mi otra actividad profesional, generé vínculo con el management de este DJ y empezamos a hablar y de pronto una cosa fue atando a la otra de convocarlos a una propuesta distinta, pero fue todo prácticamente en el mismo momento. En los mismos tres días que hablé, fue como que fui vomitando ideas y todo iba bien. Desencadenó en el préstamo. Y de pronto fue, che, ¿y por qué no vamos a préstamo? Y era todo, sí, me encanta, hagámoslo, hagámoslo. Y bueno, lo tengo que hacer. Entonces, el kick-off fue principalmente el contarle una idea mía muy loca, en teoría, al management del DJ y que me digan, sí, me encantó, hagámoslo. Y dije, bueno, para tu casa. Qué locura. Como al revés. O sea, una... Los chinos dicen, tenés cuidado con lo que decías, viste, pues, después ya cumplir. Un laburo de ocho meses, entonces, para todo lo que explicaste recién, de coordinar con siete personas, de estar en todos los detalles mínimos, hasta el horario del sonido con el sol y todo. Más todo lo que hacía atrás, te llevó un laburito de ocho meses de producción, más o menos. No, sí, por supuesto, y todavía no terminó. De hecho, ahora, por suerte, estoy en silencio, porque me está calabrando en la pierna. Pero sí, son más o menos, en este tipo de eventos, en donde querés cuidar detalle y querés cambiar un formato, querés cambiar una idea. Es muy auténtico, en realidad. Es esto, para traerlo y que toquen un galpón, el sonido se contrata y ya. Vendes tickets, ¿cuánto necesitas para vender tantos tickets? Ok. Ahora, tratar de contar una historia a través de un evento y que esa historia resuene con los que van, con los DJs y con las marcas que te acompañan y que dicen, che, eso a mí me interesa. Ahí es donde, bueno, la narrativa tiene que ir desde esos mínimos detalles y todo lleva tiempo. Y más de yo de ahora seguramente me lleve ideas. Así de acá y voy caminando por la calle y me surgen ideas. Tratar de ir materializándolas en lo posible, lleva tiempo. Pero de laburo sí, van a ser más o menos 10 meses. Es tremendo porque hay mucha gente que claramente el laburo ese de 10 meses no ve. O sea, una vez que llega el evento por ahí sí, pero me decías a mí 10 meses y te choca, ¿viste? Porque hay mucho laburo atrás. Sí, es mucho, la verdad que sí. Pero bueno, cuando uno lo disfruta, cuando, o por lo menos a mí me pasa de haber materializado quizás algunas ideas, como que me llena, más allá del rédito económico, que todos laburamos para tener un rédito económico, el hecho de poder hacer un evento que estemos dejando también un impacto positivo en la parte ambiental, que estemos dejando un impacto positivo en la parte social, en tratar de ver, de cambiar las cosas de Rosario, que en este momento quizás estamos un poco golpeados como sociedad, ¿no? Entonces, de pronto, traer formatos o apuestas y traerlos a la ciudad, que muchos me preguntan, pues está loco. O sea, ciegamente estoy convencido de que es por ahí. De que es un excelente método también para juntar gente que no, que es como lo hablábamos antes, que no sale un finde, que quiere disfrutar el lunes y el domingo de una manera fresca, también le podemos decir, porque es lo mejor que podés hacer, literal. Tal cual, y ahí quizás sí, miro para atrás y digo, 10 meses nada más. Y para lograr todo eso, es poquito, ¿no? Es decir, poder lograrlo. Pero bueno, también... Y desde estos 10 meses que pasaron, sentís que estos últimos 18 días son, tipo, te están, te estás, te estás con estas ansias, tipo, de que salga y que salga todo bien, obviamente. O sea, te sentís como... Con mariposas ahí en la pasa. Claro, como de decir, bueno, che, ¿te dan dudas en algún momento? Te, te... como que, no sé, quiero saber tus emociones, tus pensamientos. De una, no, me encanta, me encanta la pregunta. La verdad que dudas no, pero puede ser que yo sea medio también, medio temerario, ¿no? Medio loquito a eso, seguro. Mi equipo lo puede decir también, ¿no? De hecho, veníamos teniendo recién una charla con Carly y me decía, ¿en qué modo estás ahora para la entrevista? Exacto. Y entonces, no, dudas no, pero sí, obviamente son responsabilidades. Y principalmente esto, ¿no? Ahora yo estoy diciendo en primera persona qué es lo que quiero lograr o qué es lo que quiero lograr con el evento. Y lo está medio que seteando en piedra, ¿no? Después puede salir el evento de una forma u otra, pero los valores y las características y el formato y la idea, el objetivo es el mismo y no importa qué ocurra. Eso está buenísimo porque es una de las cosas más importantes en la vida. 100% y vibro de esa forma en todo lo que hago hasta cuando salgo a caminar con mi perro, jefe, y yo voy charlando con él y charlamos sobre esto, sobre cómo encargamos la vida, ¿no? Y la emoción más fuerte es la de tratar de hacer las cosas distintas y poder, por lo menos, que una persona resuene de decir, che, mirá, se puede hacer diferente, no es siempre de la misma forma. Y con los mismos vicios y con los mismos, no, no se puede, porque tal cosa, porque tal otro, ¿no? Y la queja como estandarte. Y entonces la emoción es de orgullo y de meterle. Y el equipo que está llevando adelante también el evento conmigo, estamos todos convencidos que es la forma, ¿no? Entonces creo que la emoción es más de expectativa que de nervios o de dudas. Ok, expectativas. La vara está altísima. La vara está altísima. Sí, total, ¿no? Olvidate. Nice, nice. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Alguna pregunta más por allá? No, yo ya me saqué todas las dudas que tenía. Yo, Posta, realmente quiero ir a Google ese evento. Me va a hacer totalmente el ascendero estar viendo todo lo que se organizó con todo este tiempo que lleva de realización. Realmente sería un golazo. Y me alegro, bueno, que lo tengas en ese objetivo, que lo tengas como con otro punto de vista de la noche de Rosarina. Y también, bueno, como vos decías, que Rosario está bastante golpeado últimamente. Y que sea una propuesta diferente. Está muy, muy sólido. Y que represente de esos valores de decir, bueno, el lunes arrancás bien, ¿me entendés? El domingo tenés esta música que, primero, es un lugar muy lindo. Vamos a decir que es un lugar muy, muy lindo. Es un muy buen lugar para hacer este tipo de eventos. Porque es el aire libre y todo. Y con, bueno, te iba a preguntar, ¿va a haber zonas de relax, por ejemplo? Sí, claro. No solamente como de relajación que se le dice, igual que los puestos de hidratación. Ah, puestos de hidratación también. Claro, son también, si bien están pensados, son también requisitos que tenés que tener para hacer cualquier tipo de eventos. Pero van a estar los sectores para poder estar con almohados en el piso, con reposeras, con mesas, con mobiliarios para poder comer, disfrutar. Estamos hablando de que la gente puede llegar con su... No. La gente no puede ingresar con su reposera. Ahí va. Nosotros las probemos. Ahí va. Ahí va. Bien picnic. En breve van a estar los layouts de la estética del evento, en donde es una estética muy marcada. Desde el mobiliario hasta las cabinas, hasta, bueno, todo el set de plantas y flores que va a haber por todo el evento. Barra también. Obviamente en las barras y demás. Pero va a haber sectores específicos en donde vos podés comprarte un trago y te vas a sentar, o un agua, una coca, o una birra. Tipo All Inclusive. Exactamente. Sería como un literalmente un All Inclusive por seis horas. Exactamente. Y un buen picnic con el mantel, la cuadrille y... Y ya, y tal. Va a ser muy buena música. Ok. Sí, excelente. Sí, me parece muy auténtico, la verdad. La idea es otra cosa de lo que estamos acostumbrados. La verdad que espero que salga todo bien. Nosotros vamos a estar ahí, así que... Vamos a estar cubriendo. Vamos a estar cubriendo. Va a estar muy, muy bueno. Me parece muy genuina la idea. Total, total. Y cómo vos pudiste representar tus valores en un evento así. La verdad que increíble. Siempre se puede aprender algo nuevo y hoy aprendimos algo nuevo como... No, no, no es sentimental. No, no, no. Estoy a punto de dejarme así para otra vez. Sí, sí, sí. Pero no, la verdad es que es verdad. Y también, bueno, hablándolo con Mati en su momento, podríamos haber hecho vínculos también con un montón de medios y también resonó mucho esta parte genuina que tienen ustedes y de transparencia en donde creo que se puede contar una historia mucho más eficiente que en un spot radial, ¿no? Por más de que el spot radial sea lo que tenemos en la cabeza de que es la forma de comunicar para llegar a X cantidad de gente. También lo vi y se lo comenté a él en la reunión cuando yo quiero hacer las cosas distintas y la... Obviamente. No quiero... No quiero repetir, patrón. Entonces, no es solamente por la transparencia ni solamente por la parte esa humana, sino por la forma en que están laburando ustedes. Me parece que está súper entretenido y copado. Y va de la mano con la narrativa que queremos implementar o imponer nosotros. Así que yo estoy igual o más de contento que ustedes. Buenísimo, Alejo. Bueno, espero que nada. Sala todo bien, va a salir todo bien, seguro. Va a salir todo bien. Hay que afirmar afirmaciones. Va a salir todo bien. Así que nada, nos vemos en el evento. Muchísimas gracias por venir. La gente que está invitada completamente a unirse al fresco el domingo 28 de abril, ¿no? Así es. ¿No es cierto? Están todos más que invitados. Miramos a la cámara, están todos más que invitados. Va a haber un muy buen show. Espero que vayan a disfrutarlo con su mandita, como dijo él. Y nada, eso. Te agradecemos por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejo. Bueno, me parece que estamos...